hola amigos como están quienes habla yo soy su amigo dj pepe desde tucumán capital para todo el país vamos a empezar con este vídeo a que se debe el motivo de que hago este vídeo bueno me estuve enterando que están robando mi música entonces para todos aquellos que están robando mi música para todos aquellos dj que están robando mi música quiero decirle muchachos la tienen adentro sí sí bueno y creo que haciendo este vídeo voy a hablar en nombre mío y en nombre de todos aquellos dj que también lamentablemente están por así decirlo viéndose perjudicados de alguna manera con estos que roban no tendríamos otra palabra más que decirle choros porque un dj que roba a otro dj es un y no tiene no tienen no tiene una palabra otra más que decirle que no se merece ese dj tampoco porque un dj hace su música sea como sea que le salga porque la hace de corazón así que bueno sin más nada que decir vamos a mostrar cómo me enteré que un tal dj gastón de gol mixer está robando mi música como como demostrar que este dj gastón dj gastón nieva más específicamente dj gastón sé que me vas a escuchar sé que vas a ver este vídeo porque te voy a comentar aquí en él en los comentarios sos un choro loco sos un choro otra palabra no tenés para decir otra palabra no tengo más para decirte ya que no se hace lo que estás haciendo no se le roba la música a los dj así de una te lo digo como voy a demostrar que este tal dj gastón que no me importa de dónde es está robando mi música porque aquí chicos y chicas está mi verdadero remix el de dj pepe amigos con derecho de nene malo y ft santos una una como este remix es mío van a ver que yo no le puse un pisador como tiene aquí al comienzo nada que ver o sea gastón te salió todo mal así que bueno y otra quiero que vean la fecha yo a éste lo subí el 17 de septiembre de 2012 al remix lo publique y el vaguito éste lo subió el día si vemos aquí la fecha hace 21 días exactamente 29 de septiembre del 2012 así que ahí demostramos como él lo bajó lo descargó de aquí donde yo siempre dejo los links para descargar y lo robó así que bueno le voy a mostrar a la gente cómo es mi verdadero remix el original de dj pepe es así miren escuchen bueno ahí ustedes pudieron escuchar en el comienzo no hay ningún pisador solamente una animación y ahora quiero que escuchen el final del tema para que vean cómo termina bueno ahí pudieron escuchar entonces amigos amigas cómo termina el remix y cómo comienza ahora quiero que escuchen cómo lo hizo este tal dj gastón cómo me lo terminó robando quiero que vean cómo cómo se nota la diferencia el que no aplaude le gusta la pija y que el castor mi DJ Castón Mix Bueno amigos, aquí puede mostrar como un choro más a esta lista de DJ choros Que lo único que hacen es robar música y no se preocupan por hacer su propio estilo Gastón, no tengo otra más palabra que decirte que sos un choro Que te dediques a otra cosa porque para DJ vas menos 10 Así que bueno Para la gente entonces que escucha mi música desde ya, muchísimas gracias a todos Muchísimas, muchísimas gracias amigos Ya saben que pueden buscarme en Google En Google tan solo ponen DJ Pepe Tucumán Argentina Y le va a salir todo lo que es mío DJ Pepe Tucumán, hay uno solo, original Así que no, no puede haber copias Aquí les habla, yo soy DJ Pepe Tucumán Argentina Desde ya, muchísimas gracias a todos los amigos A todas las amigas que escuchan mi música Y para todos aquellos DJ que lo único que hacen es robar música Bueno, les quiero decir una sola palabra La tienen adentro Un saludo para toda la gente Que anden bien amigos, amigas Un saludo grande Chau 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 chau